Hola amigos, aquí le habla Andy Rodríguez nuevamente. Bienvenido a un otro video de Nessus Canadá. En esta ocasión, en nuestro blog Immigration Canada, vamos a presentar otra nueva oportunidad que nos ha llegado para compartir con todos ustedes. Recuerden que soy Andy Rodríguez, consultor de inmigración a Canadá del 2010, con licencia. Y nuestro propósito del día de hoy es compartir esta nueva posición. La posición se refiere a la posición de albañil en la provincia de Ontario. Como podemos ver aquí, los stone mason o albañiles se están buscando albañiles para trabajar en Canadá, en la provincia de Ontario. Y el albañil se responsabiliza, claro está, la colocación de concretos, bloques de concretos, piedras y otros materiales similares para la construcción de paredes, lugares de parafuego y estructura de acuerdo a las especificaciones de los planos. Entonces, la responsabilidad número uno que tiene que ver con los stone mason o albañiles es cortar y básicamente delinear lo que son los bloques de concreto y según las especificaciones dadas y utilizar las herramientas de mano. Debe preparar también lo que se refiere a los bloques de concreto, las estructuras de piso, estructuras similares de construcción, reparación de paredes, los fundamentos de edificios y también las estructuras de residenciales industriales y de construcción comercial. Debe colocar todos los bloques y todo lo que tenga que ver con el trabajo de albañil para la construcción de residencia y construcción de chimeneas. Debe también encargarse de construir lo que serían los chairs para la fabricación de esos moldes y ese tipo de brick o estructura. También debe encargarse de lo que son los trabajos de chimenea, la construcción de chimeneas industriales y la captación de humo y todo lo que tenga que ver con trabajo de piedra, un trabajo en piedra, en las paredes y en las superficies de la construcción. Debe también construir e instalar lo que son unidades prefabricadas prefabricadas de bloques y también debe encargarse de construir o hacer trabajo de albañilería en patios, en jardines, paredes de jardines y también en instalaciones decorativas. Entonces, este tipo de trabajo de albañil va a realizarse en la provincia de Ontario y dentro de las condiciones de empleo se requiere que usted tenga conocimiento, claro está, la experiencia y observe los sistemas de seguridad y las prácticas de seguridad. También que sea una persona que llegue a tiempo pueda ponerse la ropa de seguridad y equipos correspondientes y también que utilice las herramientas en el lugar de trabajo. También se va a trabajar largas horas, especialmente en la temporada de alta demanda, por lo cual hay que estar también acostumbrado a algunas situaciones climáticas. Hay que también trabajar con los colegas y cualquier situación de disputa debe resolverse a través de recursos humanos, pero el trabajo debe ser un trabajo profesional porque se va a trabajar con clientes y con el público. Es un año de contrato que se está dando para trabajar de 8 a 10 horas al día, 40 a 24 horas a la semana y se le va a pagar a usted 32 dólares por hora. Este trabajo es de 32 dólares por hora, que es un buen salario. Por tanto, si usted tiene experiencia como albañil, experiencia como albañil, entonces este trabajo es importante. Otra posición que está relacionada a esta que acabamos de decir es la posición que en inglés se llama como el siding installer, que son instaladores de cubiertas a nivel de fuera de los exteriores de los edificios por seguridad o por asunto de instalación para decoración. Pero tienen que ver mucho con lo que es el material de las afueras, de las casas y de los edificios. También tienen que ver con un trabajo con madera, con metales y con superficies y se utilizan mucho las pistolas de tornillos, las pistolas que se utilizan también para clavos, ese tipo de herramientas y también los martillos. Debe tratar de trabajar de cómo hacer que esas superficies puedan encajar en las estructuras y en lo que es el enmarco de los trabajos que se hacen y hay que medir constantemente y poder trabajar con lo que son martillos, adhesivos y también los clavos o pistolas de clavos. También debe saber darle forma y cortar y ajustar el tipo de material y utilizarlo en cualquier tipo de cuchillos o navajas especiales para ese tipo de trabajo y debe saber rellenar la situación donde están en superficies que necesitan crack o algo por el estilo, saber rellenar con compuestos especiales que se utilizan para el rellenado de las superficies. Entonces, se va a trabajar también, al igual que el otro trabajo, en condiciones de construcción, muchas veces en los exteriores, debe tener ese tipo de criterio de experiencia, criterio de llegar a tiempo, responsable, utilizar los equipos de seguridad, utilizar las herramientas adecuadas y también ser un profesional en este tipo de trabajo. Así que, si usted tiene una experiencia parecida a lo que es albañil o lo que es el trabajo de trabajar con exteriores, con terminaciones exteriores, pues entonces puede contactarnos a nosotros a través de hacer sus comentarios en el video, hacer sus comentarios y le mandamos información de cómo hacer una cita con nosotros. Recuerde que la cita de migración con nosotros es una cita donde evaluamos la parte migratoria número uno para ver si tienen todas las condiciones para poder aplicar un permiso de trabajo temporal, pero también vemos la parte que tiene que ver con sus condiciones con la oferta laboral y así tener una idea clara de si puede ser un candidato. Si es un candidato y tiene todos los requisitos, entonces le podemos pasar la información suya al empleador y él va a evaluar y si él decide dar una entrevista, usted puede hacer la entrevista. Ahora, en ambos escenarios es necesario tener algún tipo de conocimiento de idioma inglés, por lo menos de un básico de intermedio sería recomendable para este tipo de posición, que sabemos que es una posición bien manual, pero tiene que haber comunicación con instrucciones de supervisores, comunicación con compañeros, así que es bueno que tenga un nivel por lo menos de básico de intermedio para poder entenderse y así que usted pueda hacer un mejor trabajo. Si cree que estas dos oportunidades que hemos presentado, la de Albañil en Ontario, Canadá, o la de la persona que trabaja en materiales de exteriores, de cubiertas, de edificaciones, pues entonces contáctenos y comparta esto con sus amistades y amigos. Cuídense mucho, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima oportunidad en Canadá. Cuídense mucho. Bye.